¡Qué calor! ¡Qué frío! ¿Mejor? ¡El frío es mejor! No, 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 el calor es mejor. Oh-oh. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Oh! 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 El calor es mejor. ¡No, no, no! ¡El frío es mejor! ¡ mmm! ¡Ya! ¡Ahoo! Gracias, Diana El frío es mejor Quiero jugar con mis muñecas Roma, ayúdame No hay problema ¡Y los accesorios! ¡Me quemo! ¡Roma! ¡El frío es mejor! ¡Quiero pizza! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Uh-oh! ¡Gracias! ¡El calor es mejor! ¡Está bien! ¡El piso es lava! ¡Ayuda, ayuda! ¡Diana, ayuda! ¡Roma! ¡Abracadabra, cadabra! ¡Bum! ¡Sí! ¿El frío es mejor? ¡Está bien! ¡Diana, tienes un pollo! ¿Pollo? ¡Sí! ¡No está cocinado! ¡No hay problema! ¡Vamos a cocinar! ¡Guau! ¡Súper! ¡Listo! ¡Hurray! ¡Bien! ¡Guau! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.